Se encuentran ya en la sintonía por Saracay Televisión, su espacio favorito y su programa matinal Buena Salud. También a quienes ya se conectan en todas las diferentes redes sociales, lo pueden hacer en Facebook como Saracay Televisión Canal 5 o digital www.saracaytv.com. Así ustedes pueden disfrutar de la información que traemos en esta mañana y si tienen sugerencias o preguntas, escríbanos al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y agradecer siempre a Camisera Inglesa que gracias a ellos vestimos hoy. Ellos están ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del Píez. El teléfono 099 083 63 26. En Instagram están como Camisera Inglesa SD y en Facebook Camisera Inglesa Santo Domingo. Así que a Lucilia Vestir Comod y Estilo y tiene promociones para estas festividades. Ahora sí, vamos a entrar en materia y hoy en nuestro programa nos visita el doctor Henry Polo Martínez. Él es médico pediatra y el tema que nos trae en esta mañana es la malnutrición en niños menores de 5 años. Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes por la apertura para poder hablar sobre temas importantes del cuidado de los niños. Así es, y sobre todo los más pequeños en casa siempre son los más vulnerables. Esto es como que los padres de familia siempre quieren tener el mejor cuidado para sus hijos. Pero sin embargo, creo yo, o esto no puede usted desmentirlo o no, que existe tal vez, existe información estadística al respecto, pero tal vez no hay como que mucho conocimiento en los padres primerizos, o los padres de cómo tienen que realmente llevarle una vida saludable a sus hijos a la hora de alimentarlos. Es así, yo en realidad a los pacientes les digo, en realidad no hay una escuela o universidad que nos indique en cómo manejar a nuestros hijos, cómo alimentarlos, cómo manejar. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer en la consulta es educar a nuestros padres, para que tengamos unos niños sanos y tengamos menos problemas de los niños. Y sin embargo, cuando ya existe esta como una problemática, pues realmente ahí es cuando ya se ven que hay niños que están constantemente con problemas de salud, en todo caso, y a veces como que también existe el conocido, la dosis de la abuelita, de que no, que yo así cría a mis hijos, etc. Pero ahora actualmente ya existe información de con por qué hay que llevarlo inmediatamente a un pediatra, un pediatra que realmente de cabecera para que los niños, en este caso, cuando empiecen a tener sintomatología de enfermedades, pues sepan de qué se trata. En este caso, en la malnutrición de los niños, ¿desde qué se da? ¿Desde dónde inicia este proceso? Ya, la malnutrición empieza desde el embarazo. Desde el embarazo, ¿por qué? Porque tenemos madres adolescentes, porque tenemos madres que no tienen un control adecuado de su estado de embarazo. Desde ahí empieza ya el asunto de la malnutrición de los niños. Aparte también, el sistema sanitario que tenemos en nuestro país es deficiente. Tenemos una falta de cobertura de la parte de salud a nuestra población. Y es por eso que la población rural mantiene un mayor alto de índice de malnutrición. También el manejo de los alimentos. La falta de educación en nuestros padres. Como les dije, pacientes o madres jóvenes que a veces no terminan ni escuela, no terminan colegio, entonces no tienen una buena educación. Entonces no tienen los cuidados adecuados en su embarazo y cuando nace el niño. En este caso, el embarazo es un factor muy importante realmente a la hora de saber en qué estado de salud puede llegar tu hijo. Porque no solamente es un control ginecológico para la salud del bebé, sino que también tienes que controlar la salud de la madre. De hecho, de ahí parte el asunto. Porque si tengo una mamita enferma, tengo una mamita que está mal nutrida, vamos a tener un bebé mal nutrido. Tenemos un bebé mal nutrido que ya empieza con problemas desde el embarazo. En todo caso, estas personas o estas madres de familia que no se están alimentando bien, o tal vez porque no existen o no llegan a los controles periódicos, como los dicta en este caso su ginecólogo, y que tienen que también ir con acompañamiento. Creo que yo en las últimas semanas o en el último mes, creo que también ya viene también intervención del pediatra para saber cómo puede recibir a su bebé en el momento de que ella da la luz. Sí, de hecho se maneja con perinatólogos para poder manejar y ver cómo están las condiciones del bebé. La ginecología, la parte de obstetra, lo va a manejar a la mamita. Pero ya nosotros vamos preparando el camino del bebé, que generalmente es a los últimos meses. Entonces, eso es muy importante. El problema es la cobertura que no tenemos en el sector salud sobre esa parte del embarazo. Esto sí es una problemática que esperemos que pronto también se vaya solucionando, solventando mucho también a veces porque, aunque tengan como que tal vez las ganas de acudir a los controles periódicos, de que su bebé no está sano y todo, pero también el desabastecimiento de ciertos medicamentos, fórmulas, etcétera, que necesita la madre para el refuerzo integral del bebé cuando nace, es que no existe actual. Y mucha gente que es de acaso recursos, pues tampoco a veces votan por también tenerlo de una forma privada por los altos costos. Entonces, desde allí parte esta problemática, ¿no? Sí, porque nos falta cobertura. Nos falta cobertura en el aspecto del manejo de las madres, el manejo de todo, el integral del manejo de la madrecita. Entonces, nos falta cobertura a nivel salud. La parte privada existe, pero ustedes saben que no todos tienen acceso a la parte privada. Entonces, creo yo que la parte pública nos debe aumentar, la seguridad social, todo ello nos debe aumentar en el manejo de este grupo familiar y sobre todo de las madres embarazadas. Doctor, ¿actualmente existen estadísticas respecto a la malnutrición en niños actualmente? ¿Hay alguna estadística que esté reciente y que podamos decir? ¿Hay datos que son preocupantes? Sí, hay un estudio, una encuesta que se hizo aquí en Ecuador. Recién terminaron el estudio en este año. Fue un año de un estudio, que es una encuesta que se hizo en todo el país. Y se determinó que tenemos una desnutrición. En este caso, la desnutrición está ocupando entre un 25 y un 30% de nuestros niños a nivel nacional, con mayor porcentaje en la sierra, en la parte rural. En lo que corresponde a Santo Domingo, no estamos en los primeros puestos, pero tenemos un índice más o menos de un 20% de una desnutrición. La malnutrición conlleva a qué? A la desnutrición o a la obesidad. Por eso es malnutrición. Entonces, las estadísticas refieren que existe más o menos un 20% acá en Santo Domingo y un 5% de obesidad en la zona de lo que es Santo Domingo. En la zona rural o en la zona sierra es mayor alto porcentaje. Llegamos a la zona de Bolívar a un 47% de desnutrición en niños menores de 5 años. Es un alto índice. En todo caso, usted me pone dos escenarios. Una que puede ser por malnutrición, la malnutrición puede llevar a la desnutrición y la que puede llevar a la obesidad. En el caso de que hablamos de la desnutrición, sería porque estos niños o estas madres no están alimentando correctamente a sus hijos o solamente porque los niños tal vez no son ayudados con la alimentación complementaria a la edad que debe ser adecuada, creo que es a partir de los 6 meses la alimentación complementaria y que tiene que ir acompañado con ciertas fórmulas, etc. y que tal vez no les estén dando. Eso puede llevar a la desnutrición de un niño menor a 5 años. De hecho, el primer problema de la desnutrición de los niños es el mal manejo. El mal manejo, por ejemplo, de nuestras madres, que nosotros actualmente tenemos un acceso a las fórmulas, porque hay mucha cantidad de fórmulas, pero tenemos la leche materna y hay mamitas que prefieren gastar en fórmulas cuando no tienen muchos recursos, cuando tienen una leche materna. Nosotros deberíamos priorizar, ayudar a las madres, pero se necesita educación, se necesita educar a estas mamitas. Los sitios de educación deben ser los centros de salud, donde podemos englobar a varias madres para que nos ayuden a educar a cómo manejarse con la lactancia materna y cuando nos toca alimentación complementaria, qué tipos de alimentos vamos a introducir. Porque no es como usted mencionaba sobre el asunto de las abuelitas. No es como era antes. No, yo le daba de comer a los niños a los 4 meses y no le pasó nada. No es así, porque hay ciertas edades donde debemos incluir alimentos. A ciertas edades, qué tipo de alimentos. Primero, para no causar alergias. Para no causar trastornos digestivos, para no causar problemas de malnutrición. Qué tipo de alimento vamos a ir incorporando poco a poco en la alimentación de nuestros niños. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que hacer educación. Educar a las madres, educar a las abuelitas. Porque hay costumbres que tenemos que ir sacando de nuestra población para mejorar la desnutrición de nuestros niños. Y eso, efectivamente, las personas que han vivido en el pasado, que son de campo, que realmente lo han hecho de manera empírica y que afortunadamente han criado bien a sus hijos. Pero a veces a la larga existen enfermedades que se van desarrollando. Si se obvia, omite estas informaciones importantes que deben conocer todas las personas. Ahora, el otro escenario. Las personas que pueden llegar a obesidad, niños que llegan a este grado de obesidad. ¿Por qué se dan? Ahí, en cambio, es tal vez todo lo contrario. Sí, digamos. Pero sí se basa en un mal manejo de los alimentos. Porque nosotros tenemos, por una cosa. Tenemos las coladas. Que normalmente a nosotros nos incorporaban siempre las abuelitas. Decían, vamos, dele colada al niño. Pero las coladas tienen un exceso de calorías. Lo que estamos llevando es a un niño a un sobrepeso. Entonces, el sobrepeso o la obesidad se da por el exceso de calorías. Sigue siendo un mal manejo de la alimentación. Sigue siendo porque incorporamos mucha cantidad de azúcares, mucha cantidad de hidratos de carbono que no necesita el niño. Entonces, sigue siendo el fondo, la malnutrición, una falta de conocimiento de cómo vamos a manejar la alimentación en nuestros niños. Eso, vuelvo a insistir, educación para nuestras madres. Así es. Ya hemos visto dos escenarios muy importantes. La desnutrición y también parte de la obesidad, que debemos también considerar nosotros. Vamos en una pausa y retomaremos el tema. Si usted tiene preguntas o sugerencias, escribamos el número de WhatsApp al 0988-300-1211. Regresamos en breve. Y seguimos en Buena Salud con el doctor Henry Polo, pediatra, hablando sobre la malnutrición en niños menores de 5 años. Ya hemos visto varios escenarios y la desinformación que existe y que esto realmente tiene que ser un llamado realmente a la comunidad, a la sociedad, para que las personas que están en estados de estación, puedan tener todo lo necesario y el acceso a la parte pública-privada para poder obtener los beneficios, en este caso, cuando están en este estado, para que obviamente el bebé nazca sano y fuerte y sobre todo también cómo debe irlo alimentando a los padres de familia. Ahora, doctor, usted nos puede comentar o dar ciertos tips que las madres, de pronto, son de escasos recursos. ¿Cómo puede alimentar a su hijo? Tal vez con pocos recursos, tal vez con lo que hay en casa, que a veces tal vez uno puede hasta emitir, digamos, tenemos una frutita que podemos hacerle una papilla a un niño y tal vez la madre no conoce, ya, pero que tal vez sea momento, tal vez que podamos nosotros saber de qué manera puede alimentarlo y también cómo es que hay que llevarlos al pediatra cuantas veces en el mes, en el año, para que solamente sepamos que su hijo está siendo alimentado correctamente. Bueno, verá, lo más importante de la vida de un ser humano es los primeros años. Nosotros hablamos de los mil días. Ahorita se amplió un poco a los días, pero a los mil días es más importante. Por eso le decía, el embarazo es una parte de la nutrición. Si una mamita tenemos una bien nutrida, nosotros tenemos un niño que va a nacer sin problemas. Si el niño nace, nosotros tenemos que enseñar a la mamá. Primero, el tipo, la leche materna. La leche materna, existen comentarios sobre la leche materna, que no, que solo sirve hasta los seis meses, solo sirve hasta el año. Y no es así. La leche materna sirve mientras esté dando al bebé. También no podemos solamente, exclusivamente, leche materna. Nosotros recomendamos iniciar alimentos a partir de los seis meses. Lógicamente, los alimentos que se incorporan van a ir poco a poco. La base fundamental de la alimentación. En los niños tenemos hidratos de carbono en proporción. Tenemos que incluir proteínas. Puede ser vegetales, puede ser animales. Y también lo que son verduras, lo que son las frutas. Todo en proporción, de acuerdo a cada edad de cada niño. Entonces, los tres alimentos, los tres bases de alimentos son los hidratos de carbono, las proteínas y lo que son las frutas y las verduras. Las incorporamos poco a poco. La leche materna a un niño tiene que seguir administrando, tiene que seguirle dando. Nosotros recomendamos, por lo mínimo, que sea dos años. Si nosotros le decimos, mire, lo más importante es que le den seis meses. La mamá le dan seis meses de leche materna y dice, ya después ya no sirve. No es así. La leche materna sirve. Pero no solamente leche materna cuando el niño está ya grandecito. A veces la mamita es leche materna. La leche materna cuando ya están grandes y necesitan incorporar alimentos. También hay que acordarse de las alergias. Entonces, la incorporación por eso de los alimentos es de acuerdo a cada edad. Los tips en las mamitas. Primero, incorporamos este tipo de base de alimentos. Que no es difícil tener en nuestra zona. El plátano, el arroz, la yuca. Son hidratos de carbono. Son almidones que nos sirven como energía. Tenemos la proteína. Tenemos muchos problemas porque, por ejemplo, las abuelitas. Las abuelitas tienen enfermedades del colon, tienen enfermedades de ácido úrico. Tienen enfermedades... A ellas, los médicos, lógicamente, les dicen, retire la proteína de la carne, esas cosas. Pero el niño no tiene esa enfermedad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que no dar a ni necesitar a esos niños? Tenemos en nuestro Ecuador un alto índice de anemia. Tenemos un 30% de presencia de anemia. Santo Domingo tiene 30% de anemia en nuestros niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque nosotros no administramos alimentos que contienen hierro. La carne, los vegetales, los granos. Los granos son alimentos baratos que tenemos en nuestro medio. Verja, fréjol. Son granos y sirven como proteína y fuente de ingreso de hierro. Entonces, lo que tenemos que ir incorporando poco a poco, los tíos, como les dije, incorporar primero poco a poco. Alimentación. Los niños tienen que alimentarse en estas edades entre 5 a 6 veces. 5 a 6 veces. Cada 3 horas, más o menos, alimentamos, incorporamos la alimentación a nuestros niños menores de 5 años. Y sobre todo, que cuando ya empiezan a entrar también en la etapa preescolar, o tal vez algunos que también van a estos lugares donde los cuidan, también tienen que saber cómo tienen que su alimentación, porque eso es un esquema. O sea, si los niños salen de casa y están de una manera como los padres los están, van a comer, como usted dice, hasta 6 veces al día, pues tienen que continuar también que se lleve ese mismo protocolo, porque obviamente ya están necesitando todos sus nutrientes, todo lo que necesita el niño para que esté siempre saludable. Es obvio, por ejemplo, si nosotros le explicamos a las mamitas en las consultas, mire madre, le va a dar tal hora, tal hora, tal hora, la alimentación. Entonces, las personas que cuidan, en el caso, yo pido a las consultas que vayan las abuelitas, que vaya la persona que le cuida al niño. Hay papás que trabajan y no pasan con los niños, pasa una señora que le cuida o pasan las abuelitas. Entonces, yo les digo, vayan a la consulta, porque tenemos que educar a todas las personas que manejan estos niños. En caso de guarderías, en caso de escuelas, también nosotros tenemos que educar cuántas horas tiene que comer un niño, qué alimentación. Ahí viene la alimentación en los bares de las escuelas. Tenemos que mejorar el control que han estado haciendo, el tipo de alimentos que se pueden ofrecer a los niños. Entonces, todo eso es educación. Y tenemos que trabajar en las instituciones que cuidan a los niños mucho, mucho, así como con los padres. Así es. La verdad que, doctor, hablar del área de pediatría es muy bonito, porque, bueno, las personas que tienen sus hijos, pues saben cómo tienen que cuidarlos, porque cuando están chiquitos, cuando más se tienen que cuidar para que ellos crezcan sanos y fuertes. Ya hemos de conversar en otra oportunidad más de estos temas, pero, sin embargo, lo que hemos abordado el día de hoy, que si usted es una madre de familia que está empezando la etapa de ser madre o tal vez está por tener a su bebé, pues sigan estos consejos y, sobre todo, siempre buscar la guía de su pediatra de confianza. En este caso, lo va a preguntar al doctor, ¿dónde está su consulta? ¿En qué horario se está atendiendo? Para quienes están viendo el programa, pues, sepan cómo contactarlo. Bueno, nosotros ofrecemos nuestra consulta en la Clínica de Santiago, en el consultorio 302, en el tercer piso. Nuestro horario de atención es desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 y media, 6 de la tarde, a la hora que nos ocupemos. ¿Todo con previa cita o pueden ir lo más y acudir? Pueden llamarnos a nuestro teléfono para ayudarles. En ciertos casos hay mamitas que necesitan más tiempo y nos pueden llamar, nos pueden agendar, pero generalmente atendemos cómo van llegando los parecitos. Muy bien. Así que ya saben, ahí está también el Instagram del doctor Henry Polo para que ustedes también puedan seguirlo y puedan hacer algún tipo de consulta. Pues ya saben que es importante que sepamos y tener un médico de cabecera, en este caso, un pediatra certificado y avalado y con buena trayectoria. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por poder darnos un espacio para poder seguir trabajando con nuestros niños. Gracias. Y a todos los televidentes que ven Buena Salud, no se olviden, pues siempre seguimos en todas las redes sociales. Nos pueden ver en Instagram, arroba Buena Salud S, en Facebook, Saracay Televisión, Canal 5, en YouTube nos ven como Saracay TV, o también si ustedes se encuentran en alguna otra parte del país, pueden ustedes digitar www.saracaytv.com Así disfrutan de la programación que trae Buena Salud y también todo lo que Saracay Televisión siempre nos está transmitiendo. Sugerencias y consultas al número de WhatsApp al 0988-300-121. Y como siempre, recomendarles que visiten Camisería Inglesa. Ellos están como distribuidores en Santo Domingo, que a nuestra avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. En Facebook están como Camisería Inglesa Santo Domingo, en Instagram Camisería Inglesa SD, y el teléfono 099-083-6326. Tienen ropa para todas las edades, para caballeros y promociones para estas festividades. Y también pueden encontrar accesorios para mujeres. Ahora sí, nos despedimos, pero como siempre los dejo con la mejor compañía. sigan en la sintonía de Saracay Televisión.